Creo que es importante reconocer las observaciones que ha mencionado la asambleísta que está encuesta en el sentido de que no hay recursos por parte del Ejecutivo justamente para una ley tan importante como es la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Creo que es importante reconocer que nosotros los migrantes aportamos con 5 mil millones de dólares, el señor presidente anualmente, yo creo que hay dinero suficiente como para invertir en nosotros, pero hay una y otra vez, no solamente el gobierno del encuentro, sino también ya desde Lenin Moreno empezamos a ver que otra vez somos invisibilizados y es una problemática grave la que tenemos. Y también lo que nos está comentando también la compañera asambleísta Esther Cuesta es que hay una problemática por parte del canciller Olin y es que él no entiende y él no sabe sobre movilidad humana y es una problemática cuando el ente rector, cuando la cancillería, cuando el canciller no entiende las necesidades que tenemos las personas en movilidad humana. Y por eso vemos la falencia que tenemos en el exterior, que solo en un caso tenemos que esperar hasta un año para sacar un pasaporte, niñas, niños, adolescentes que llegan, que necesitan justamente tener sus documentos para entrar en los colegios, no lo tienen y tienen que casi esperar un año. Hay una falencia de una persona ignorante, lo voy a decir así, porque ha venido a esta comisión a decir que las personas en movilidad humana no son grupos vulnerables porque tienen de 16 a 25 mil dólares para irse de viaje. Cuando él no entiende, y esto lo repetimos en esta mesa, de que las personas en movilidad humana no es que tienen ese dinero, ellos viajan con lo que logran reunir entre los familiares y cuando llegan, en este caso, a los Estados Unidos, se enteran de que deben 25 mil dólares. Esa es la diferencia. Entonces, recalco que creo que el trabajo que se ha hecho desde el grupo parlamentario es sumamente importante. Creo que va a develar información importantísima sobre las necesidades de nuestra comunidad. Pero otra vez, recalco un llamado al señor canciller a que por favor entienda las necesidades del pueblo ecuatoriano, que entienda las necesidades de los compatriotas en movilidad humana y que se ponga a trabajar en lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.